Y seguimos con nuestro tercer volumen El Combo de Chelo Porque te quiero tanto, que burlas de mi cariño Porque te adoro tanto, me dices que soy un loco Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán José Bacarizo y su orquesta El Combo de Chelo Marcelo, Ecuador Porque te quiero tanto, que burlas de mi cariño Porque te adoro tanto, me dices que soy un loco Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Y para que lo baile bonito, allá en Puente Lucía ¡Tambón! 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 ¡Saloso! ¡Para ti, Pastor Sida! ¡Tambón! El Combo de Chelo Entre flores y managás, las aves con su cantar Una linda pastorcita Era muy feliz Un día un desconocido Qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas Y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Rico, mambo Rico, mambo Chelo y vaquerizo Y su trombón tropical ¡Barcelona! El Combo de Chelo Porque te extrañaré, mi vida Aunque estés lejos El Combo de Chelo Cuando ya no me quieras Te extrañaré Cuando no estés conmigo Te extrañaré Cuando ya no me nombres Y me sienta vacío Yo te extrañaré Te extrañaré Cuando ya no me quieras Te extrañaré Cuando no hay un amigo Te extrañaré Cuando mueren tus brazos Sabiendo que eres mía Yo te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Mi amor Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Hasta el fin Te extrañaré Extrañaré tu boca Tu sentir Tu pelo Tu reír Tu forma de querer Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Cuando no hay un amigo Te extrañaré Cuando mueren tus brazos Sabiendo que eres mía Yo te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Mi amor Te extrañaré Te extrañaré Hasta el fin Te extrañaré 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 tu boca Tu sentir Tu pelo Tu reír Tu forma de querer Te extrañaré Y para el profesor Víctor Toribio Santiana Para lo bonito Si El combo de chelo Te extrañaré 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 Gracias por ver el video.